Villahermosa, Tabasco, 3 de octubre de 2012. Los diputados de las seis fracciones parlamentarias del PRI, TRD, PAN, REM, PANAL y PT, prácticamente preparan la guillotina en contra de los consejeros electorales, ante los indicios que se tienen de corrupción en la compra-venta de ese inmueble que adquirieron en 32.600.000 pesos el año pasado. La presidenta de la primera comisión inspectora de Hacienda del Congreso, Yolanda Rueda de la Cruz, confirmó que la cuenta pública del IEP será dictaminada y calificada por separado más adelante, aunque no precisó la fecha. El diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, durante la sesión de ayer en el Congreso local, presentó más pruebas de las anomalías que existen en la compra del edificio y señaló que existe un avalúo que tasa el edificio con un valor de 5 millones de pesos. Además de la minuta del acta donde se autoriza la compra del edificio por los siete consejeros electorales encabezados en ese entonces por Alfonso Castillo Suárez. Entrego también la copia del acta de compra del edificio, que firman el secretario ejecutivo, Armando Sabier Maldonado Acosta y el exdirector administrativo, Carlos Iniguez Rosique.